Los negadores El saludo es para Hugo Publicidades Martínez Entra en mi mundo Historia de amor sobre una chica Me va dejando esto Tiene la voz de un ángel Nunca había escuchado algo así Aquí frente a mí Nunca había visto nada así La vida es muy mala Cuando sé que él no está aquí La verdad está saliendo a la luz Los mundos colapsan cuando estamos juntos Esta voz eleva y vuela muy alto Volvemos a la vida, gente, en economía No, 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 no La organización Leyendas de los Éxitos La organización Leyendas de los Éxitos La vida es muy mala Cuando sé que él no está aquí La verdad está saliendo a la luz Los mundos colapsan cuando estamos juntos Nuestra voz se levanta y vuela muy alto Volvemos a la vida en perfecto amor Nuestra voz se levanta y vuela muy alto 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 Nuestra voz se levanta y vuela muy alto